Hola que tal espero que tengan un excelente día y les doy la bienvenida hasta su canal Urba Yucatán bueno otra vez Misnebalam, ah si perdón, perdón por no presentar a mi compañero, siempre se me olvida mi compañero Aarón de canal Atanke y bueno como ya se había comentado estamos en Misnebalam si tercera vez que estamos pero el caso es que estamos en busca del cementerio de Misnebalam así es y ya estamos cerca, siento que estamos cerca y siento que hoy va a ser el día en que lo vamos a encontrar y para empezar vamos a empezar a explorar esto que era un bañero un bañero era como un local para rentar piscina pero para niños porque pues si ven la piscina no es muy grande, no es muy grande exactamente así que vamos a empezar a checar un poquito a ver que tiene antes que nos empiece a ganar la lluvia porque nos están empezando a corretir a ver que tiene los amasqueros, no se puede lograr acá, tiene amasqueros más modernos y tienen igual instalación de luz, o tenían no tienen instalación de luz y eso era como un, si como un, tiene la cocina y cuarto y el baño, de hecho hay una cuchara jajaja que es eso? jajaja 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 vamos a ver que hay afuera vamos a ver que hay afuera ahí está esto, lo que llega es como como cuantos? a ver, vamos a ver, dile como 50 centímetros jajaja como 60 centímetros, no? no es tan muy profundo, es como para niños prácticamente si, prácticamente y aquí están las tallas pero no, no topea con las tallas esta es la donde estamos ahorita parados, esta cosa si, la pileta el cementerio se ubica acá? donde? en el punto verde hacia enfrente a ver, a ver, a ver, a ver tú dices que estamos aquí, atrás de la piscina ajá, nosotros estamos acá, ahorita toda la de dos tenemos cosas la casa esta, viene siendo esta, verdad? si, ahí está, si te entiendo estas las palas del cementerio ah, está más para allá ángale por allá quieres avanzar? vamos vamos puedes mostrar que tanto vamos a caminar? si se ve en el enfoque? ajá aquí no, no se enfoca muy bien la cámara esta es la piscina? ajá no, no se enfoca muy bien vamos a tomar descripción para que para que se logre apreciar vamos a hacer algo que nunca creía hacer que va a ser dejar en aislamiento las bicicletas y poder avanzar al cementerio como se mostró al principio del video Pacho tiene mejor las coordenadas que nosotros y él es que nos va a guiar hacia allá y pues a ver si lo encontramos esta vez nuestro amigo Aarón empieza a cortar las hierbas para abrirnos paso nuestras bicicletas las estamos dejando en este cuarto por cierto nos estamos aviscando un poco pues aunque sabemos que casi no pasa gente es algo que que no nos gusta hacer Pacho después de esto que es lo que sigue? avanzar allá avanzar allá ok perfecto llega señal en el teléfono? no del tacto perfecto uno de los riesgos que estamos tomando al entrar a este lugar aparte de dejar las bicicletas allá es son las matas ya que debido a que tienen muchos espinos también nos estamos exponiendo a animales peligrosos como culebras en el cual esperamos no poder encontrarlas esta vez no en el como pasó en nuestra antigua exploración donde nos topamos con dos en ese momento la cara llega señal al teléfono voy a tratar de ubicar mejor la ruta para que sea segura nuestra búsqueda parece que nuestro amigo Aarón encontró algo y justamente estamos checando igual el mapa y parece que aparentemente lo hemos encontrado aparentemente todavía no aseguro nada vamos a ver qué pasa ¿qué pasó? ¿no fue? no apareció no, no tengo señal tiene una rayita la fotografía del del cementerio la foto que decías para que nos enfocamos más en el poste de luz ya desapareció ya desapareció ok si Pacho vamos a regresar por las bicicletas una falsa lama todavía no la hemos encontrado y la señal del dispositivo es muy débil me manda a otro lugar en el cual yo no estoy ubicado así que lo vamos a tener que hacer la antigua va a verificar Pacho si hay una casa aquí aquí en la calle vamos ¿qué te haces? esta casa la tienes visto ¿no? yo creo que nos fuimos mal porque salimos a la calle debes estar al lado yo le quería verificar si esta es la casa porque ahí está entonces ya estamos ya estamos bueno entonces vamos a avanzar mira acá hay otra casa ¿van a grabar? si es la piscina grande es la piscina grande es la piscina grande bueno vamos a acceder vamos a acceder hemos encontrado otra casa abandonada donde posiblemente dice Pacho nos estamos acercando ya al cementerio de Misnebalam pero en este momento vamos a ir en busca de las bicicletas debido a que las dejamos acá y ese lugar se ve más seguro para esconderlas y ya con eso vamos a continuar nuestra búsqueda está bien te esperamos acá en estos momentos en estos momentos mi amigo Atangues acaba de meter un poco más al fondo debido a que él dice que ha visto un camino lo va a comprobar y si es así pues ya estamos más cerca ¿el teléfono tiene señal Pacho? ¿el tuyo? si tiene no si tiene no 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 me engañas en el campo i hace unos instantes mi amigo Adon pasó a dejar acá su bicicleta en este cuarto que están viendo allá en el fondo y fue atacado por abejas tengo parte del video donde voy a mostrar el ejame de las abejas lo sé tengo que documentar también tu ataque amigo, lo siento mucho quítate el casco y el negociante un cigarro bueno algo encendido tengo stem tengo siempre cargo para hacer un atacado está muy metido en el panel de la dejo es que no sé de repente me atacaron no, ni siquiera me vi nada ahorita adentro sentí venga, dije, no mames esas abejas y tú te salí por allá espérate, no vayas así nada más entro con los atas y ya me vayas tú con mucha precaución no entras por la casa entro por detrás porque entro por la casa por ahí me esforza por ahí me esforza o sea, cámbelo amigo acá, en la puerta como ya había comentado antes queríamos guardar las bicicletas en esta casa abandonada pero al momento de hacerlo nuestro amigo Aaron fue atacado por amejas por lo cual soltó la bicicleta y salió corriendo en estos momentos me estoy dirigiendo a la terraza de la casa abandonada en donde se encuentra la bicicleta que dejó nuestro amigo estoy avanzando lentamente tratando de no hacer ningún ruido que pudiera espantar a estas abejas y me pudieran atacar esta debía haber sido una de las últimas casas que se fueron construyendo esto debido al tipo de construcción que tenía esta fachada me llamó mucho la atención al fondo se podía apreciar un pozo relativamente pequeño antes de irme logré grabar el pozo posteriormente agarraría la bicicleta ya para marcharme y dejar este lugar en paz en la foto se pudo apreciar el tamaño del panal de abejas y la ubicación exacta en donde se encontraba no me quedaba más que marcharme y ya para evitar cualquier tipo de accidentes estamos haciendo todo lo posible para poder encontrar este cementerio abandonado de Miesabalán y bueno les estoy explicando un poquito de nuestra travesía avanzamos de más avanzamos un poco de más en busca de esto y esta búsqueda nos ha llevado a este lugar unas pequeñas albarradas para llamarlas así de un terreno estamos tratando de ubicar el poste debido a que hay una fotografía donde se aprecia que se encuentra este cementerio ha sido una travesía bastante pues digamos bastante cansada un poco hay la probabilidad de que tengamos que aportar el viaje otra vez siendo la tercera cuarta vez que no logramos este objetivo pero estamos trabajando sobre la marcha estamos tratando de encontrarlo y estoy seguro que lo vamos a encontrar vámonos 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 ok está bien el día primero regresamos otra vez perfecto